Raspicón Mi mujer anoche me vine a dar cuenta Por la mañana Porque a mi me pegaron un golpe de izque Pa' sacarla por la ventana Se robaron mi mujer anoche Me vine a dar cuenta por la mañana Porque a mi me pegaron un golpe de izque Pa' sacarla por la ventana La vecina a mi me dijo Que me vio tan afquidado La vecina a mi me dijo Que me vio tan afquidado Si su mujer le hace falta A mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta A mi me dejó el marido Se llevaron mi mujer y me quedé con mi vecina Porque el hombre que es pobre se casa por suerte con una mujer bonita Los que tienen bastante dinero la avanzó sacando ahí con mañita Porque el hombre que es pobre se casa por suerte con una mujer bonita Los que tienen bastante dinero la avanzó sacando ahí con mañita La vecina a mi me dijo que me vio tan afligido La vecina a mi me dijo que me vio tan afligido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Yo no había caído en cuenta que ya le gustaba el dinero grueso Pues entonces la culpa la tuvo sin duda un billete de diez mil pesos Yo no había caído en cuenta que ya le gustaba el dinero grueso Pues entonces la culpa la tuvo sin duda un billete de diez mil pesos La vecina a mi me dijo que me vio tan afligido La vecina a mi me dijo que me vio tan afligido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido Si su mujer le hace falta a mi me dejó el marido